¿Qué es la vida de la vida? ¿Cómo? ¿Cine? La Secretaría de Gobernación, el problema de guiar era no solamente guiar, porque yo me fui a dar vueltas, acompañada obviamente, pero es que hay muchas carreteras y salidas nuevas, porque en 20 años se ha hecho mucho estupido. ¿Y con el tren urbano ahora? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo siempre iba atrás mirando, leyendo papeles, por lo tanto, yo no veía cómo se salía para acá, cómo se llegaba a mirar más. O sea, se me había olvidado, más todas las salidas nuevas, iba hasta la isla, me quito la capota y cuantas cosas hay.